1 El Mundo de la Cámara El Mundo de la Cámara ¿Qué pasa? ¡Ay, por Dios! Sí, tenía un montón de ganas. Bueno, llegaste justo, llegaste justo, estamos a punto de bailar. ¿Aprendés? ¿Bailar? Sí, pero no me acuerdo, chicos. Pero vení, vamos. ¡Tacho! Vení. Vengan. Che, Gato, ¿te pasa algo? Porque no, no... No, no, me pasa nada, voy a bailar con chico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!